El día de ayer me inundaron mi inbox diciéndome ¡Hablaste mierda, chente! ¡Uy, todo el corillo de los gallimbosos lo que hacen es hablarlo a Sofía! ¡Ajá, a mí me enviaron un montón de mensajes también! ¡Ales Galgola tenía razón! Y en realidad nosotros nos mofamos del pana porque el pana Bueno, pegó una, pegó una ¡Pero es la primera! Exactamente, cronológicamente cronológicamente pegó la primera pero tiene varias Pegó algo que era lógico Aquí, mira lo que dice Ahora, ahora, ahora tú vas a tenerla, desfachaste pero ¿por qué no lo dijiste ayer? Yo lo dije ayer en mi story Pero ¿por qué no lo dijiste ayer cuando grabamos? Lo de eso iba a pasar, pero lo demás no Escofi lo dijo ayer en su story mientras estaba pasando No, lo pensó Yo no dije, yo no dije cuando, cuando si decían que en el Capitolio iba a haber una marcha Ajá ¿Tú sabías que iban a tirar gas pimienta o no? Eh, sí Ya, eso es lo que él hizo, cabrón Tron lleva dos semanas diciendo en Twitter que hay una marcha el 6 de enero, cabrón ¿Y por qué tú no dijiste eso antes de ayer? Porque se me olvidó algo, cabrón Está bien Cabrón, el 6 de enero Guardense Eso fue lo que él puso Guardense Y todo el mundo Aquí asustado, aquí asustado ¿Pasó algo? ¿Qué sé yo? Cabrones, en verdad Si ustedes, no lo digo por ustedes pero síganse a dejarle llevando de gente que lo que hace es coger de pendejo a la gente sigan con su mente chiquitita ¿Quién es ese? ¿Quién está cogiendo el pendejo? Mejor dejarte llevar de ellos que de nosotros, cabrón Peor es ver, cabrón, pichea Yo prefiero vivir mi vida sin miedo No, 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 no Vivir mi vida sin miedo que hacerle caso a la esgálgola, cabrón Yo voy a estar viendo Ah, mi, ¿te sabes qué dice la esgálgola, cabrón? Ni a la esgálgola, ni a la esgálgola, ni a el mercado ni a todos los que hablaban A mí me importa un bicho, cabrón Yo vivo mi vida caminando Pues mira, hoy Y Mariel, y Mariela Mariela ¿Qué Mariela? Chequimela, Chequimela Es que eso joró Me la pavó, me la pavó Yo no creo, sabes, yo personal, yo No creo, en nada A mí me gusta leer y ver las teorías Y está gufiado Y lo que a la esgálgola está dejando claro Es que es alguien que lee Pero no es que es alguien que es vidente Como él lo quiere vender Ok, ¿tú crees que a la esgálgola Se ha leído Don Quijote? Cabrón, maybe ha leído un cojón de libro Y maybe le gusta también lo de las teorías Y lee con cojones Y dejó demostrado que lee, ¿entiendes? Y están pasando cosas porque lee Pero lo que quiero dejar yo de entender Que no es que él está haciendo Una predicción y Ah, la pegué O sea, es algo que es bastante lógico Decirlo Lo que pasa es que a él le gusta Hablar de eso Él es un mesía, él es un mesía Bueno, pues chequéate lo que vamos a hacer Un profeta ¿Oíste? Él es un profeta Bájale, eso es lo que él quiere Eso es lo que él quiere Olmairi está encojonado Olmairi dice Coño, hubiera escrito eso yo, cabrón Ha, ha, ha Habla yo